Accidente en Mardejo A las 8 horas del día de hoy, una moto que circulaba por la avenida del Libertador, rumba a Costanera, pierde el control y derrapa. Por el momento se desconocen los motivos. Al hacerlo golpea con un auto que se dirigía en dirección contraria. Se cree que las lluvias de la madrugada de hoy y el asfalto mojado hicieron que el joven que se trasladaba en moto no pueda controlarla y así se produjo el accidente. Los bomberos voluntarios, por su parte, rápidamente acudieron a trasladar al joven gravemente herido al hospital local. Se nos alerta sobre una colisión entre un vehículo y una motocicleta de los cuales se acude con una unidad de la institución al servicio y se puede contactar al arribo de la misma de un masculino sobre la cinta asfáltica que había caído de su moto y, bueno, colisiona con el vehículo justamente que venía de mano contraria, de los cuales se lo deriva el hospital de Mardejo en forma inmediata por las lesiones que revertía. Hay que destacar que en el lugar había un médico de los cuales también facilitó la tarea de bomberos y personal de la segunda dotación quedan haciendo la seguridad del lugar junto con personas policiales. Fuentes del hospital declararon que el accidentado ingresa con un traumatismo de cráneo grave y se encuentra crítico e internado en terapia. Horas más tarde fue trasladado a Mar de Plata.